El catedrático Luis Murillo coincide con la recomendación del Fondo Monetario Internacional en que el Banco Central de Nicaragua debe de publicar las cifras de cómo están los indicadores económicos del país porque inversionistas necesitan tener datos oficiales. Bueno, eso es una obligación que tiene todo gobierno con sus instituciones porque eso genera una confianza en el inversionista y eso explica por qué Nicaragua ha caído en el ranking, ¿verdad? En el ranking del Consejo Económico Mundial estamos en el lugar de 109 de 145 países. Prácticamente todo inversionista de una u otra manera necesita información oficial y no es posible que exista un rezago de hasta 24 meses para poder en este caso dar las cifras y tomar decisiones. Según las proyecciones del Banco Central de Nicaragua, las ventas en la actividad comercial de noviembre y diciembre ascenderán a 34.930 millones de Córdobas. Bueno, recordemos de que este último trimestre es un ciclo económico, ¿verdad? En donde el aguinaldo y las remesas familiares reactivan un poco la economía. Sin embargo, en cuanto a remesas familiares, sí han venido aumentando, pero en relación a aguinaldo no, porque recordemos de que ni siquiera hubo aumento salarial. Entonces, hay una cierta reactivación de la economía, pero no como en años anteriores. Noticias 12, Teresa Reyes.